Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. El Salvador. Transmite el gobierno de El Salvador. El gobierno de El Transmite el gobierno de El todos los canales y enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Bienvenidos al Bicentenario de independencia de El Salvador. En este momento presenciamos el traslado de la familia presidencial hacia la plaza de banderas. Unidad de atención. Unidad de atención. ¡Ar! Al hombro. ¡Ar! Vista a la derecha. Atención presente. ¡Ar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! ¡Unidades! ¡Caso! A continuación, dará parte de situación el Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Carlos Miguel Navarro Espino de las Tropas en Formación de Parada ¡Unidad de Atención! ¡R! ¡Vista va de R! ¡R! Buenas tardes, señor Presidente Con permiso, señor Presidente, le voy a hablar Le doy parte de que las Unidades en Formación de Parada nos encontramos listos para dar inicio a la ceremonia en ocasión al Bicentenario de Independencia Patria Deseo, me concedo permiso de pasar a la fila ¡Está bien, señor Presidente! Voy a pasar a la fila ¡Vista al fren! ¡Unidades! ¡Caso! Ahora, la izada de los pabellones de los países centroamericanos ¡Unidad de Atención! ¡R! ¡Al hombro! ¡R! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡R! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Descansen! ¡Arr! ¡Unidades de tres! ¡Caso! Enseguida entonaremos las sagradas notas del himno nacional de El Salvador en voz de los cantantes Florence Nicol Umaña y Wilfredo Enrique Solórzano. ¡Unidades de atención! ¡Arr! ¡Gracias! 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 En este momento brindemos un minuto de silencio en honor a nuestros héroes caídos. ¡Unidades de atención! ¡Arr! ¡Gracias! 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 ¡Unidades, tres! ¡Censo! A continuación, escucharemos la oración a la bandera recitada por las estudiantes Daniela Sofía Navarrete Hernández del Centro Escolar Católico Santa Catalina y en lengua de señas por Daniela Azucena Hidalgo Torres del Centro Escolar Católico Santa Ana ¡Unidad de Atención! ¡Ey! Oración a la bandera salvadoreña ¡Por Dios, 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 Dios La tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas, en tus talleres vibran los motores, chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare, que abra nuestra alma al resplandor del cielo. Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela, y nos infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires, reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos llevan hacia Dios. Bandera de la patria, símbolo sagrado del Salvador, te saludan reverentes las nuevas generaciones. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Para ti, el respeto de los pueblos, y la corona de amor, que hoy ceñimos a tus inmortales sienes. ¡Unidad de tres! ¡Canzo! Ahora, escucharemos la oración a la bandera, recitada en Náhuatl, por la estudiante Ariana Nicole Padilla Sánchez, del Complejo Educativo Santo Domingo de Guzmán. ¡Unidad de atención! ¡Ven! ¡Unidad de atención! ¡Unidad de atención! ¡Unidad de atención! Gracias. talis y parta más ya ni guanta más de lujan guanetex yulti muteu testos tali totalium una milis si malima ipad mani tenju ipad de umi gini gite negua y es tílis vanti u mewilis Timo te espera y te xinéa amad, wang ne gite uchiwit ne tuchin i taktu tilis, wang te pewa ne xusit ustig. Gat, tamam en las chivalis, wang tas tach gistilis, desguigate i te xtiut, i chwaspantu taliu, te u machiut i palgusgata. Mek tas pa lua ne yangwi, tas ta me gail, nupal ne tunal negi, yulitia tu teño, ne tas tas talis yultalwigalis, ne ma wiste yu gupil, nupal ne testecham, i temalga tilis, wang ne testas ustalis gupil, an, stik yagualua, palminasnaga, tegeman migis. Unidades test, cazo! Enseguida, escucharemos el mensaje a la nación por parte del señor presidente de la república, Nayib Bukele. señor presidente de la asamblea legislativa señor presidente de la corte suprema de justicia señor vicepresidente de la república y su distinguida esposa e hija mi querida esposa gabriela primera dama señor fiscal general de la república excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país miembros del gabinete de gobierno honorables representantes de organismos internacionales señores secretarios generales de los partidos políticos que nos acompañan a nuestra querida tropa nuestros cadetes a nuestros oficiales querido pueblo salvadoreño antes de iniciar con el discurso del bicentenario de nuestra independencia quiero referirme a los sucesos de hoy en la mañana donde un grupo de personas salió a las calles para supuestamente luchar por la libertad esas personas que obviamente no se organizaron solas no se movilizaron solas creo que todos vimos cómo fueron movilizadas en su gran mayoría no todas pero en su gran mayoría en buses muchos de ellos no sabían ni por qué estaban manifestando y los que sí sabían muchos de ellos se dedicaron a vandalizar la propiedad privada y pública y traerle imágenes al salvador que no habíamos visto desde hace mucho tiempo lamentablemente son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional digo algunos porque no son todos pero sí algunos incluso financiados lo triste es que están financiando a una oposición perversa que no le importa dañar niños ancianos golpearon a un anciano a dos vandalizaron no solo monumentos sino propiedad pública del estado que tanto nos cuesta construirla vandalizaron propiedad privada vehículos y no es la primera vez que lo hacen en todas sus manifestaciones siempre han vandalizado por ahí luego dijeron que eran infiltrados del gobierno y digo bueno infiltramos todas sus manifestaciones porque en todas las manifestaciones vandalizan en todas las manifestaciones golpean al que está cerca y no piensa igual que ellos y siempre acusan al gobierno de represión cuando nunca los hemos reprimido a veces hay un policía cerca y igual van y lo acosan así que esta vez fueron listos a la batalla hasta con armas y no encontraron resistencia no había policía fueron a luchar contra una dictadura que no existe y sin embargo hay muchos en la comunidad internacional que la siguen vendiendo muchos que incluso viven en países que si pudieran ser considerados dictaduras o al menos si reprimen a sus poblaciones porque yo he visto y todos hemos visto en las noticias internacionales como muchos gobiernos que nos acusan a nosotros reprimen a su población les lanzan gases lacrimógenos los golpean los arrestan arrestan miles de personas los arrastran en la calle y en un país en donde hasta ahorita en dos años y tres meses de gobierno no hemos utilizado aún porque no sé si algún día van a financiar tanto que vaya a ser necesario espero que no pero no hemos utilizado aún una tan sola lata de gas lacrimógeno de las que muchos de ustedes de sus gobiernos utilizan casi a diario aquí no hay una dictadura aquí hay una democracia que se ha expresado libremente en las urnas y no una sino dos veces en el 2019 cuando la gente decidió destruir el bipartidismo para siempre y luego para los que tenían dudas en el 2021 donde a pesar de ser una elección mucho que normalmente tiene menos participación que una elección presidencial volvimos a ganar y con medio millón de votos más que en el 2019 en una elección libre democrática y con un tribunal supremo electoral controlado por la oposición cosa que no se puede decir de muchos otros países que luego nos condenan a nosotros dictadura dicen yo quiero preguntar ¿cuál dictadura? ¿en qué sentido es una dictadura? porque ganamos muchos diputados porque los diputados hacen las elecciones de segundo grado que les compete hacer a ellos o acaso los políticos no son supuestamente y de acuerdo a nuestra constitución representantes del pueblo y si el pueblo le otorga el poder para hacer cambios y el pueblo exige esos cambios sería no menos de una traición no hacerlos nos condenan por querer depurar nuestro sistema judicial y yo les pregunto ¿acaso el sistema judicial le ha hecho justicia al pueblo salvadoreño? creo que la pregunta es obvia y es no ¿por qué defienden entonces a jueces corruptos? ¿por qué defienden a terroristas? ¿por qué defienden a gente que vandalizan y que dañan nuestra propiedad? ¿por qué no defienden a las niñas que vienen aquí a cantar a hacer la oración a la bandera? ven como toda nuestra tropa siguiendo instrucciones de dos niñas ¿no es eso lo bonito? estas banderas sondeando de Centroamérica que por cierto deberían de ser una sola ¿no es eso lo bonito? cuando yo estaba pequeño y eso que vivíamos en guerra recuerdo que el día de la independencia era un día que se respetaba era un día que todos honrábamos a nuestra patria a pesar de que no era la mejor patria pero ahora viene financiamiento internacional para que incluso quemen banderas de nuestra patria claro entiendo que a ustedes no les duele no a todos estoy hablando de una minoría por supuesto porque no es su bandera pero si es la nuestra y si la amamos y es nuestra patria y como lo estamos diciendo ahora es independiente y esa independencia es real a muchos de ustedes les gusta lo que estoy diciendo lo sé a muchos no pero esta es una independencia real y el que no le guste pues tendrá que aguantarlo porque el salvador no va a regresar a ser independiente no va a regresar a ser colonia no va a ser protectorado ni va a seguir las órdenes de ningún poder extranjero vamos a ser amigos sí vamos a ser aliados como siempre lo hemos hecho y vamos a tener nuestras puertas abiertas de par en par para todos los extranjeros que quieran venir y trabajar y contribuir pero no vamos a permitir injerencia de ningún tipo y los que se quieran manifestar sigan manifestándose este país es libre respeta la libertad de manifestación de asociación de protesta la libertad de expresión y también su derecho al voto por lo tanto en las próximas elecciones son libres de elegir a otros diputados a otro presidente a otros alcaldes y a otros diputados para el parlamento centroamericano que ustedes mejor sientan que los representen pero ahora el pueblo salvadoreño escogió a los funcionarios que están aquí parados bien dicho eso solo para que no digan se abstrajo de lo que pasó hoy en la mañana quiero decirles lo que tenía preparado decirles antes de la irrupción financiada de hoy en la mañana como todos sabemos estamos viviendo un momento histórico y como pasa con todos los momentos históricos es difícil valorar su trascendencia cuando uno está viviendo el momento cuando uno está dentro de él incluso en nuestra vida personal piensen en los momentos que fueron más alegres para ustedes en el pasado que más recuerdan y se recordarán que si bien ahora lo recuerdan como un momento memorable en ese momento no sentían que iba a ser un momento memorable no sabían que iba a ser uno de los momentos más importantes de su vida hasta ahora que se recuerdan que ese momento fue uno de los momentos más importantes de la vida y lo mismo pasa en El Salvador lo que estamos viviendo en nuestro país es uno de los momentos más importantes en la historia de El Salvador no lo sentimos así claro porque estamos viviendo en él pero cuando lo veamos en el futuro o cuando las generaciones que vengan lo vean hacia atrás entenderán la importancia de este momento Dios nos ha regalado que nuestro bicentenario los 200 años de la firma de la independencia sean exactamente en este momento en este momento de tantos cambios 200 años después de nuestro primer paso porque solo fue un primer paso nuestro país no logró la independencia hace 200 años pero si dimos un primer paso con la firma del acta de la independencia en el camino dimos ese primer paso en el camino que todas las naciones del mundo dan para acercarse a la independencia en ese proceso que estamos volviendo a vivir hoy estas lo que está sucediendo se vive pocas veces en la vida y no es casualidad que una fecha tan emblemática para nuestro país haya sido en un momento tan importante pensando en todo esto me invade una enorme responsabilidad todos nosotros estamos escribiendo la historia esto no es un estrogan de campaña nosotros estamos escribiendo la historia junto al pueblo salvadoreño todo lo que hagamos o no que pensé por más pequeño que pensemos que sea definir en gran manera el país que seremos en el futuro siempre ha sido así siempre lo que hagamos ahora definir el futuro pero este es un momento especialmente particular único con circunstancias que jamás se repetirán uno en donde la inmensa mayoría hemos empezado a redescubrir como nación lo bello de la búsqueda por la independencia real nuestro país ha tenido otros momentos en donde nos hemos acercado a este sentimiento no es la primera vez ni la segunda han habido muchos momentos en donde pensábamos como optimismo el futuro que queríamos tener momentos que a pesar de no ser comunes lastimosamente no pudimos aprovechar por la avaricia y la falta de visión de unos pocos que secuestraron nuestras esperanzas traicionaron la confianza que el pueblo había depositado en ellos las grandes civilizaciones de la historia los grandes países las potencias mundiales empezaron a ser independientes en uno de estos momentos pero así como hay varios ejemplos de países que lo aprovecharon también hay un gran número mucho más grande de países que no lo aprovecharon y que dejaron atrás de sí una larga lista de héroes anónimos perdidos para siempre en la historia porque sus líderes no pudieron aprovechar ese momento de nosotros depende que el nuestro sea uno de los pocos casos que tuvieron éxito y no uno de la inmensa mayoría que fracasaron que un día nos recuerden como la generación de la verdadera independencia que aprovechó esta oportunidad para transformar su destino para siempre este es un momento histórico que muchas generaciones esperaron por tantos años por tantas décadas con tantos gobiernos ahora tenemos el privilegio de ser la generación que empieza a lograr lo que parecía imposible a ser independientes de verdad somos la generación que rompió las ataduras del pasado y desde que el primer paso el 3 de febrero de 2019 no nos hemos detenido somos la generación que terminó con el círculo vicioso que nos hacía creer que no podíamos que no teníamos que teníamos que conformarnos que nada iba a cambiar porque ser independientes significa hacer cambios de raíz para arrancar lo malo aunque algunos se opongan se enojen reclamen condenen porque simplemente ellos o sus amigos perdieron sus privilegios ser independiente de verdad significa asumir retos que nadie más se atrevía a asumir esto no es fácil lograrlo avanzar en este camino nunca lo ha sido y especialmente en un país como el nuestro en el que durante mucho tiempo se coartaron nuestras verdaderas libertades siempre hay quienes están en contra de la independencia algunos no les conviene que las personas sean libres porque temen perder el dinero o el poder que los hace sentir superiores así ha pasado en todo el mundo en Latinoamérica sobre todo y en nuestro país por supuesto desde que iniciamos este camino hace 200 años por eso no debemos confiarnos estamos avanzando por el camino correcto pero no debemos descuidar porque la balanza para alcanzar la independencia es demasiado frágil demasiado sensible este país ha sufrido tanto que no se puede transformar de la noche a la mañana los cambios importantes los cambios reales y los que valen la pena llevan tiempo no son inmediatos se hacen paso a paso nuestro país cambió para siempre hace poco más de dos años y a pesar de que llevamos la mayoría de nuestra gestión combatiendo la pandemia hemos dado grandes pasos para ser más independientes hemos empezado a saldar saldar deudas históricas que fueron promesas de campaña de gobiernos anteriores que durante décadas solo quedaron en palabras ayer la nueva asamblea legislativa aprobó el voto en el exterior que había sido prometida a toda nuestra diáspora para que después de tantos años ellos puedan participar en las decisiones de nuestro país también esperamos que pronto aprueben la ley de agua para garantizar que nunca sea privatizada hoy les anuncio también que en 30 días presentaremos legislativa una reforma integral de pensiones para garantizar que todos los salvadoreños tengan una pensión digna y no como ahora que mucha gente está con pensiones de hambre entregadas por los gobiernos anteriores y auspiciadas por algunas grandes empresas y por algunos gobiernos extranjeros con ella garantizaremos que al fin los salvadoreños tengan al menos en el rubro de las pensiones lo que se merecen ya no tendrán esas pensiones de hambre a la que fueron sometidos hoy también reitero mi compromiso con el desarrollo de nuestro país el otro año 2022 pondremos la primera piedra de enormes proyectos de infraestructura como el viaducto Francisco Morazán que se construirá en la carretera a los chorros el puente más largo por mucho de nuestro país la primera piedra del aeropuerto de oriente en la unión la primera piedra del tren del pacífico para llevar más desarrollo y conectar nuestro país también vamos a empezar a construir el nuevo estadio nacional e invertir muchísimo más en deporte a pesar de heredar un sistema de salud colapsado donde los pacientes y nadie me va a dejar mentir ustedes mismos lo vieron en los medios de comunicación en la fotografía de nuestros pacientes dormían en el suelo no tenían cama y no estaban en pandemia el sistema de salud estaba colapsado previo a la pandemia y a pesar de haber heredado ese sistema de salud hemos tenido y seguimos teniendo uno de los mejores manejos de la pandemia a nivel mundial mientras vemos como los sistemas de salud de potencia del mundo siguen colapsando incluso nosotros no solo nos colapsamos sino que incluso alimentamos a nuestra población llevándoles comida a su casa entregándoles alimentos en los peores momentos y no solo en el manejo de la pandemia sino también en la vacunación que tiene que ver con la misma tenemos el mejor esquema de vacunación de toda Centroamérica el cuarto de Latinoamérica y estamos en los 50 mejores del mundo incluyendo todas las potencias internacionales que tuvieron acceso privilegiado a las vacunas aunque todavía nos falta muchísimo muchísimo para ser un país seguro nadie puede negar los éxitos del plan control territorial que siga dando excelentes resultados el mes pasado porque este todavía no está contabilizado obviamente el mes pasado fue el mes más seguro en toda la historia de El Salvador con menos homicidios enteros en todo el mes de lo que había en un solo día en los gobiernos anteriores y esas cifras están respaldadas por organismos internacionales y por todas las instituciones del Estado que hay problemas sí pero no tenemos los homicidios que tenían en un día no los tenemos en un mes y estamos hablando del mismo país y no estamos hablando de décadas aparte estamos hablando del mismo país hace unos años en la economía estamos acelerando la inclusión financiera de toda la población en donde en pocos meses vamos a superar los resultados alcanzados en 40 años de nacionalización y privatizaciones de la banca llevando a nuestro país hacia el futuro y de la misma manera que se nos criticó cuando iniciamos el plan de seguridad al punto de llegar al momento más tenso con la asamblea anterior de la misma manera que se nos criticó cuando iniciamos las primeras medidas para combatir la pandemia que se nos criticó hasta internacionalmente de la misma manera que nos criticaron que dijeron que no valía la pena construir el hospital El Salvador sino que teníamos que tener hospitales Carpa de la misma manera que decían que no teníamos plan de vacunación y que las vacunas vendrían hasta el 2022 de esa misma manera los mismos que criticaban todo lo anterior están criticando la innovación financiera para todos los salvadoreños ¿por qué? porque esa inclusión financiera incluye a los que jamás fueron incluidos entre tantas acciones noticias que antes hubieran sido noticias por semana ahora cada día hay una noticia nueva cada día hay un anuncio nuevo cada día hay una obra nueva hay noticias que hasta pasan desapercibidas la gente no ve todas las obras que hacemos porque está viendo a las demás antes hacían un chorro y literalmente hacían un evento para inaugurar el chorro ahora no hemos inaugurado la planta procesadora de las pavas porque no hemos tenido tiempo por ejemplo para darles un pequeño ejemplo para que vean cómo las cosas pasan así y no nos damos cuenta ayer mientras se aprobaba el voto en el exterior en la asamblea legislativa que es algo histórico y sin precedentes una deuda con un tercio de nuestra población también la asamblea legislativa aprobó la exoneración de impuestos para todos los artistas del país un gran logro pero no se mencionó y no se mencionó no por mala fe no se mencionó porque estábamos mencionando otras cosas ahora pasan las cosas buenas a una velocidad que antes no pasaban en décadas o mejor dicho nunca pasaron estamos por finalizar la construcción de los periféricos Claudia Lars y Gerardo Barrios obras en oriente que antes no se veían y ahora sí se ven ahora los salveños llegarán más rápido a sus casas el comercio irá más rápido pronto también intervendremos las escuelas a nivel nacional la primera dama junto a la ministra de educación tienen el proyecto mi primera escuela mi nueva escuela perdón es el de ella no es el mío está el proyecto de la entrega de computadoras que en pocos meses todos algunos dicen no me han dado mi computadora no claro es difícil darle computadoras a todos los niños y niñas del país que están en el sistema educativo pero en pocos meses todos los niños y niñas de nuestro país tendrán una computadora con internet gratis si una familia tiene cuatro hijos en la escuela recibirá cuatro computadoras con internet las cuatro que se la podrán llevar a su casa y cuando se gradúan de hecho los que se graduaron el año pasado se llevaron sus computadoras porque las computadoras son de ellos se pagan con sus impuestos si pero antes los impuestos se los robaban ahora van de regreso al pueblo salvadoreño estamos avanzando también en la mejora de nuestro sistema nacional de salud no solo en la pandemia no solo en el hospital de El Salvador no solo en la vacunación sino también vamos a construir un nuevo hospital en la zona norte en Nejapa y vamos a construir totalmente nuevo el hospital Rosales que es el hospital de referencia en nuestro país que no se ha reconstruido en más de 70 años y lo vamos a dejar de un nivel mejor que el hospital de El Salvador y una vez que superemos la pandemia el hospital de El Salvador se convertirá en un hospital de especialidades como en el primer mundo además como parte de la política Crecer Juntos que lidera la primera dama mi esposa Gabriela se aprobó la ley Nacer con Cariño que servirá para garantizar los derechos de las mujeres embarazadas y sus hijos antes durante y después del parto falta mucho por hacer la búsqueda del desarrollo de la independencia real es permanente pero gracias a Dios hemos estado avanzando en ella mucho más rápido y con más impulso de lo que habíamos hecho antes tenemos una responsabilidad histórica como les dije hace un rato de aprovecharlo ya que pocas veces se tiene esa oportunidad de avanzar como en estos momentos estamos avanzando este es un momento histórico en que los salvadoreños empezamos a ser realmente libres y soberanos que este día nos sirva para valorar lo que somos y el potencial que hoy tenemos en nuestras manos para lograr hacer lo que queremos y querer lo que nos conviene siempre manteniendonos orgullosos de donde venimos de nuestra cultura y de nuestras tradiciones veamos el futuro con optimismo y esperanza con la certeza de estar construyendo el país que siempre soñamos los 200 años que hoy conmemoramos no fueron los mejores nadie me va a dejar mentir no fueron los mejores pero los 200 que vienen sí pueden serlo todo dependerá de nosotros feliz bicentenario a nuestro hermoso país y a todos los que soñamos y trabajamos por el destino que es nuestro que nos pertenece que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro querido país El Salvador muchas gracias aplausos 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 agradecemos agradecemos su presencia en esta ceremonia de conmemoración del bicentenario de independencia de El Salvador El Salvador Gracias. En este momento presenciamos el retiro de la familia presidencial. Unidad de atención. ¡HER! Al hombro. ¡HER! Vista a la derecha. Atención presente. ¡HER! Al hombro. ¡HER! Descansen. ¡HER! Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Gracias.